Ha sido revelada la nueva actualización de LEGO Fortnite Y les puedo decir que esto va a ser épico Se vienen nuevas armas, nuevas construcciones, llega a Clonbow en sus dos estados Nuevos 5 diferentes biomas Y hasta LEGO Fortnite incluyó un pase de batalla de LEGO Esto y todo lo que ha salido se los voy a enseñar en este video Así que bienvenidos, yo soy LEGO Fortuna y corre video Bueno familia, literalmente hace unas pocas horas Ha salido toda la información de la actualización Yo lo reaccioné en directo Por si se lo perdieron activen la notificación del canal Activen la campanita Porque eso lo revisamos en directo Casi 400 personas lo vimos, fue histórico Básicamente todo el vlog ha salido Salió el trailer oficial que lo están viendo ahora mismo en pantalla Y es que han salido un montón de cosas Y en este video pues se los daré un poco a manera resumida Sin embargo si quieren verlo como lo detallamos todo Pues los invito a ver el directo que ya quedó subido anteriormente Y comencemos familia Básicamente esto va a ser de Islas Perdidas Tenemos 5 entornos nuevos Dentro de todo el vlog aparece que tendremos la playa Las llanuras, la jungla, las montañas y las islas flotantes Cada uno de estos biomás tendrá diferentes acciones y enemigos Por ejemplo, la playa tendrá como enemigos diferentes piratas De momento en el vlog se pone esta imagen que están viendo en pantalla Que es como que lo que vamos a enfrentar posiblemente O nuevas skins También de aquí pasaríamos a las llanuras Donde todo será llano Obviamente porque es una llanura Y en donde encontraremos las tribus de Bananin Esto parece también que llegarán diferentes enemigos a atacar Y nosotros tendremos que ayudar a defender Pasando al otro bioma o otro entorno Como lo llaman en el vlog Es la jungla Y es aquí justamente lo que nosotros estamos esperando En la jungla encontraremos nuestros queridos clombos Vamos a ver como los vamos a encontrar Si los vamos a encontrar en huevos Si los encontraremos en el agua o camuflados Pero están guapísimos Aparte que Lego Fortnite ha sorprendido Porque ha lanzado los dos motivos de Lego Motivos o por así decirlo skins Que sería la realista Que era del Battle Royale Y la de versión Lego Con eso pues han contentado un poco atada a la comunidad El otro entorno que ha salido es las montañas Aquí vamos a encontrar diferentes también enemigos y fortalezas Según se habla Vamos a ver que tanto vamos a enfrentarnos ahora Porque parece que vienen bastantes enemigos a este mundo Y por último tenemos el otro entorno Que es como el que más dio de que habla durante esta semana Y son las islas flotantes Estas islas flotantes Lo único que pues podremos subir es con jacers O construyendo escaleras según lo ponen pues ahí en el blog Algo que plantean es que es como un bioma difícil de atravesar Y también tiene criaturas y diferentes recompensas Que no se dan en otro lugar Es decir que aquí encontraremos cosas muy específicas Y por así decirlo exclusivas Esto hasta el momento bueno El blog comenzaba con esto Cinco diferentes entornos Cinco diferentes biomas si quieren llamarlo así Donde encontraremos diferentes tipos de enemigos Nuevos alimentos Nuevas frutas Nuevas armas Luego siguiendo un poco Después de esto En el blog Fortnite Ha planteado que tenemos nuevas armas Que podríamos conseguir Matando a diferentes enemigos Dentro de esto están las lanzas Que se pueden arrojar El machete de explorador El escudo de empuje Y diferentes armas Como por ejemplo la pistola de mecha O hay una que se llama el mosquete pirata Aquí la están viendo en pantalla Nuevas armas No sabemos cuánto daño hacen Pero las podríamos conseguir Matando a diferentes enemigos O incluso las podremos craftear En nuestro banco de fabricación Todas estas herramientas Son de defensa personal contra enemigos Cuidado Ya que estamos hablando de estas nuevas armas Viene un cambio muy importante Y yo creo que cambia Lo cambia todo en el juego Y es la mesa de esencias Pues cambia su nombre A forja de runas Ahora vamos a hablar de runas Las runas Hacen que las herramientas Se vuelvan pues más fuertes O dependiendo de lo que se le aplique De momento confirman Siete diferentes runas Furia Daño Destrucción Vida útil Vida Suerte Y pesadilla de los no muertos Cada una de estas runas Va a tener un nivel de esencia O un nivel de impacto Desde el 1 Hasta el nivel 3 Por ejemplo La runa de furia Va a aumentar la velocidad de ataque La runa de daño Aumenta Pues obviamente El daño Hay una muy interesante Que sería la runa de destrucción Que esta Da una probabilidad De destruir estructuras Con un primer golpe De aquí pasamos A la vida útil Donde esto pues Le aumenta su vida útil A las diferentes herramientas Que se le apliquen De aquí pasamos A la runa de vida Que aumenta la probabilidad De que un enemigo Suelten elementos curativos Cuando le matemos O le peguemos Pues con Con esta que tenga la esencia O la runa Tendremos también Runa de suerte Que esta lo que hace Es aplicarla A la que ya tenemos actualmente Que es que entregue Un botín Mucho mejor De lo normal Y la última Es la pesadilla De los no muertos Una runa Bastante rara No lo entendí mucho Yo imagino Que sería Contra los esqueletos Puede ser Pero bueno Esto es un cambio Bastante importante En cuanto a Esencias Y bueno Una jugabilidad El hecho de ponerle Por ejemplo Runa de furia Nivel 1 Runa de furia Nivel 3 Bueno Esto es guapísimo Pero es que esto No se queda solamente aquí Porque tendremos también Unos libros poderosos Que Lego Fortnite Les ha puesto como Tomos Si encontramos alguno En diferentes Lugares del mundo Esto nos daría Una receta De estas runas Y de estas esencias O sea que está guapísimo Vamos a tener una biblioteca Vamos a poder Comerciar libros Bueno Bueno Se viene serie Chicos Y ya una vez Hablamos de las herramientas Durante el blog Pasamos a la siguiente parte Que es donde se habla De Klombos Y Golems Los Klombos Llegan Por fin A Lego Fortnite Y tendrán un alimento Para poderlos volver Nuestros amigos Sería la valla Klombos Esta servirá Para alimentarle Y que el pues Ya se quede con nosotros Y poderlo incluso Montar Como se ve en el trailer Porque incluso creo Que nos va a poder expulsar Así como lo hacen los cañones Y en esta parte del blog También se confirmaban Pues los enemigos Que finalmente son Golems Son estatuas vivientes Peligrosas Y estos están así Deambulando por playa Llanura y jungla Es decir que tenemos Dos biomas Donde no los encontraremos Así que tenerlo muy en cuenta Y ojo porque pegan duro Porque si lo están viendo Aquí en el trailer Tienen diferentes ataques Que nos pueden hacer Bastante daño Algo curioso De estos Golems Es que nos van a dar Fragmentos de grieta Y otros recursos valiosos Recuerden que esto Sirve para las estaciones De autobús Una vez hemos hablado De todo esto Tenemos nuevos alimentos En el que están Las bananas Los cocos Las piñas Las bayas clombo Y los tomates Algo curioso De estos nuevos alimentos Es que cada uno Tiene como habilidades Y mejoran habilidades propias Por ejemplo Las bananas Hacen que podamos saltar Más alto Los cocos Aumentan la resistencia Máxima temporalmente Las piñas Reducen el consumo De resistencia Y las bayas Y los tomates De momento Nos van a ayudar A recuperar Un poco De vida Recuerden que Las bayas clombo También tienen Otra función Y es poder Volver amigo A clombo De nosotros Y algo que va A revolucionar Toda la construcción Del juego Son estos ítems O nuevos juguetes Porque También han llegado Nuevos juguetes Y son El cañón El giro libre El giro controlable Y el frasco apestoso El cañón Tendrá sus propias Bolas de cañón Que también tendremos Que fabricar En el banco de fabricación Y el cañón Se va a desbloquear Cuando pongamos Pólvora en nuestro inventario Incluso Nos podremos lanzar Desde el cañón Por si queremos Movernos más rápidamente O simplemente jugar algo De aquí pasaríamos Al giro libre Que básicamente Es este disco Que están viendo En pantalla Pues hará que todo Rote Como libremente Según el circuito Que tengamos conectado Y de la mano También pues estaría El giro controlable Pues esto permite Que nosotros Los jugadores Controlemos la rotación De las cosas Conectadas a él Esto es como Engranajes Y esto presta Para hacer circuitos Y sistemas Literalmente Que no nos podemos Imaginar Esto va a cambiar Mucho construcciones Y sistemas Dentro de Lego Fortnite Y como cuarto juguete Tendríamos El frasco apestoso Para esto Necesitaríamos Una glándula apestosa Que la conseguiríamos Con las plantas Apestosas O venenosas Que están dentro Del mapa Que serían Las amarillas Imagino yo Que las podremos Destruir o conseguir Con el machete Que ya se desbloqueó Anteriormente En las armas Que llegan a Lego Fortnite Y el efecto De este frasco Pues básicamente Es como una zona Venenosa Que irá quitando vida Cuando lo lancemos Es como una granada Fetida O algo así Y es que no es solo eso Si les parece poco Hay más Resulta que se confirma El pase De Lego Tesoros Tropicales Es un pase Que tiene Diferentes construcciones Dentro de las De Templo Tomate Las nuevas construcciones De Bananín Incluso viene una skin Diferentes decoraciones Bueno Esto viene Locura 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 Y en la Premium Pues viene lo que sería Esa Esa valla de protección De Bananín El caso es que esto Tendrá un coste De 1400 monedas La versión Premium Sin embargo Simplemente jugando Y haciendo misiones Tendremos 11 recompensas Dentro de las que Hay pues Infinidad de decoraciones Una pantalla de carga Plantas Camas Sillas Bueno Y si lo pueden permitir O quieren comprar Pues la Premium También trae Un montón de cosas Al momento de comprar Este pase Inmediatamente Quedaría desbloqueada La nueva skin Que se había filtrado Hace mucho tiempo atrás De Bananín Esta que tiene a Clonbow Tatuado en la espalda Y la verdad que está Bastante Bastante bonito Y bueno Ya saben Como Premium O como recompensas Finales Estaría el refugio De Banana Que es el que están Viendo ahora mismo Y en la Premium El portal de Banana Que son las puertas La verdad Bastante bastante guapas Pero ojo Hay que tener algo en cuenta De este pase Y es que estará disponible Únicamente hasta el 11 de Octubre Así que hay que ponernos a viciar A jugar un poquito Lego Fortnite Para que podamos conseguir Todas las recompensas De este nuevo pase De Lego Y ya acercándonos Como a la guindilla Del pastel Tenemos nuevos lotes De construcción Y un poquito más realistas Y con temática Pues llega el lote El Clarín Que viene junto Con Mary Jane Watson Es como un combo Que costará 2.800 pavos Sin embargo Tengan en cuenta Que esto lo pueden adquirir De manera separada Solamente la construcción O solamente la skin Esto llegará El 20 de Septiembre Y les recuerdo Que tengo Un sorteo vigente Ahora mismo En mi cuenta de X Donde estoy sorteando 3 de los sets De los nuevos Que han llegado Es decir Han llegado 3 Y si ganas El sorteo Pues puedes elegir Cualquiera de estos 3 Lo único que tienen que hacer Es ir a mi cuenta de Twitter Y ver ahí El último tweet fijado Y bueno Continuamos con el lote B sin dar amistoso Que este viene Con la skin de Spiderman 0 Aquí lo están viendo También tendrá un coste De 2.600 monedas Y finalmente tenemos El lote de decoración Laboratorios del arma X Donde nació Wolverine O para muchos O algunos Lo ves no Este tendría un coste Igual que el anterior De 2.600 monedas Los 3 van a estar A partir Del 20 de Septiembre En la tienda Hasta el 4 de Octubre Así que ir ahorrando Un poquito de pavos Para poder comprar Todo esto Porque es una locura Para que se gane Un poco a la idea Contando el pase Saldrían unos 9.000 pavos Comprándose todo Yo les recomiendo De momento inicialmente Comprarse el de la banana Porque está bastante guapo Y les aconsejo Que se esperen Para yo hacer la review De todos Y ustedes así elegir Cual comprar Y como en todas Las actualizaciones Tenemos una sección De mejoras Y ajustes Importantes Dentro de esto Pues nos comentan Que se añaden Nuevos diseños De vehículos Uno que ya conocemos Que de hecho Yo reconstruí Que tienen un video Anteriormente Y luego se habla De un tanque Topadora No sabemos nada Nadie sabe nada Pero ojo Porque si es un tanque Cuidadito Porque debe ser Bastante fuerte Esto se añadió Al catálogo De vehículos Que tenemos actualmente En LEGO Fortnite De manera gratuita Y entre otros cambios Me sorprende mucho Que la solución de bugs Hay muy pocas De hecho creo que ninguna Se dice que se actualizó El gesto equipo mecha Para que tenga la animación Y aspecto que corresponde Se ve que tenía algún fallo Y un error Y también Algo importante Y a tener muy en cuenta Y a tener así como en lupa Es que la frase Todos los mundos Recibirán actualizaciones De contenido en el futuro Se ha quitado Ahora Ya no aparece esto Esto puede ser bueno O puede ser malo O puede ser Que ya todos los mundos No se actualicen O puede ser Que ya dan por sentado Que todos se van a actualizar Ahora Que me tranquiliza Que al final Entre paréntesis Dice Las actualizaciones De contenido De LEGO Fortnite Continuarán Para todos los entornos Así que chicos Que les parece Esto es una Locura Fumadita Astral Vaya contenido Se nos espera Los invito Al streaming Oficial Que voy a hacer Reaccionando a todo lo nuevo Probando todo lo nuevo Y viendo como conseguir Todo lo nuevo Y la cita la tienen Aquí en YouTube Porque estaré En directo Viéndolo todo Y esperándolo todo Quedan más o menos Unas 11 horas Desde que subo este video Y ahora pronto Voy a comenzar un stream Para poder hacer Diferentes dinámicas Y actividades con ustedes Mientras esperamos La actualización Así que familia Los leo en comentarios Que les parece todo esto Les motiva Les emociona Creen que va a llegar Un pico de jugadores Brutal Creen que no se va a poder jugar Porque va a haber mucha gente Bueno ponganlos Los leo Que están esperando También ustedes Que les gustaría Que se añadieran Que ideas Les han llegado Viendo todo lo que ha llegado Porque son muchas cosas Y más de las que yo creía Así que Ahí los estaré leyendo No olviden dejar su pedazo Dejar su pedazo de like Y usen el código de creador LEGO Fortuna En la tienda de Epic La verdad que sería De gran ayuda Y nada chicos Nos vemos dentro de unas horas Porque se viene la actualización De momento más histórica De LEGO Fortnite Así que no olviden Que yo soy LEGO Fortuna Y nos vemos En otro videito Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!